Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. A nombre de todo el equipo de producción les damos la más grata bienvenida a esta nueva edición de Noticias Live, correspondiente a hoy jueves 14 de febrero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia para llevarles el detalle de las informaciones que hemos preparado en este día. Noticias Live, un proyecto del Sistema Informativo Darío Noticias. De inmediato vamos con nuestras informaciones. Darío Noticias. Este 14 de febrero los mercados han tenido afluencia, pero la adquisición de los presentes no ha sido la esperada. Aún en horas de la tarde las ventas no habían mejorado, así lo afirmaron algunos comerciantes que hemos entrevistado en este día. Veamos las siguientes declaraciones. Bueno, las ventas están un poco lentas y esperamos que el proyecto de la tarde haga más movimiento. En comparación a los años anteriores, ¿cómo está esta festividad? Está baja. Está baja, está baja la venda. ¿Qué los te gustan más? Ah, peluchitas así, pero un poco más cómodos. Tratamos de mantener un precio fijo para que así podamos vender todas. ¿Cuántos se proyectaron a vender este año? El proyecto de porcentaje no, según cómo se vaya el movimiento que se va a ir vendiendo. ¿Meta a meta? Sí, ya sabemos que va a ser un poco menos, pero el día de hoy esperando la tarde, concluir el día. Y estamos esperando aquí a todos los novios, las novias, los esposos principalmente, que nos vengan a comprar el día de hoy. ¿Cómo está la prensa? ¿Han estado viniendo? Pues ha sido un poco baja a años anteriores, pero estamos confiando en que a lo mejor el final del día pueda que surgiera mejor influencia de gente. ¿Cuánto te proyectaste vender este año? Pues prácticamente el 75% de lo que realmente se vende siempre, pero todavía estamos esperando días. Darío Noticias Este jueves, el padre Edwin Román de la ciudad de Masaya narró lo acontecido ayer miércoles, cuando fue retenido por dos patrullas de la Policía Nacional y golpeado en el rostro por una oficial. Escuchemos su versión. El día de ayer, como ya todo es sabido, a las 7 de la noche, yo venía de mi casa, de Niquinomo, a ver a mi familia, ingresando hacia Masaya, del Empalme Monimbó, como 200 metros hacia el este, a una calle que viene directamente a la parroquia de San Miguel. Fui detenido por una patrulla de la policía, pero inmediatamente cuando se baja, lo primero que me dicen es, por fin te agarramos. O sea, no cometí ninguna infracción, no me piden documentos. Cuando me bajan del vehículo, empiezan a requisar vehículos, quitan la llave de la emisión, quitan los documentos. Cuando yo me dispongo a sacar mi celular para hacer alguna fotografía a los oficiales, una oficial de baja estatura, una mujer, me dio un manotazo queriéndome arrebatar el celular. Sin embargo, pues, se dieron palabras muy fuertes de parte de ellos, pues, yo no me dejo tampoco, soy franco, pues, verdad, porque creo que no tenemos por qué doblegar la cabeza ante una institución del Estado represiva, ante un gobierno represivo, Nicaragua no tiene por qué bajar la cabeza, tenemos que luchar y defender, pues, este país. Yo lo hago desde un ministro de los sacerdotes, como sacerdote también estoy con el pueblo de Dios, y siempre voy a dar mi cara, voy a defender, y mientras esté en vida, siempre voy a defender mi país. El religioso de la Iglesia San Miguel también fue consultado sobre unas fotografías que circularon en las redes sociales, donde he señalado, esto fue lo que respondió. Estamos dispuestos a todo, o un montaje que se puede hacer con video, un audio, fotografía, inclusive, cuando ellos requisan el vehículo, yo les dije, ahora me van a poner ustedes, o armas, o bombas, o drogas, o licor, o quien sabe qué me van a poner aquí. ¿Usted no venía a tomar operación? De ninguna manera, o sea, eso realmente es su modo de operar, querer denigrar a las personas, querer desmoralizar con la camisa negra. ¿Una camisa negra? Claro, claro, desmoralizar a las personas. ¿Y las fotos salen que usted sale con otro color de camisa? Imagínese, ¿cuántas cosas pueden hacer? Decía usted, en la misa, el día de hoy, que esos montajes siempre se han dado con usted. Se han dado, primera vez que lo hacen a las personas, pero se han dado, hemos visto un audio, por ejemplo, al obispo auxiliar, el señor Silvio, al padre Jardín también, audio. O sea, siempre se valen de cualquier cosa para denigrar. A mí, de ninguna manera, me hacen declinar. Todas estas cosas a mí, más bien, me dan un compromiso con el pueblo de Nicaragua. Esas cosas a mí también fortalecen más mi fe. Me realizan más dentro del ministerio sacerdotal. Sé cuál es mi papel como pastor. No solamente se da la misa y la casa coral, sino sé cuál es mi papel de estar inmerso también en esta realidad. No estoy ajeno a lo que pasa en el pueblo de Nicaragua y siempre voy a estar allí. Esto me compromete más, aumenta mi fe y sigo luchando por este país también, desde mi sacerdocio. Y una admiración también a los presos políticos, porque pueden estar secuestrados físicamente, pero su corazón, su mente, sus ideales están libres. Y en que ellos estén físicamente ahí, es un ejemplo para el pueblo nicaragüense, que en que estemos muchos libres, pueden estar libres volando por la calle, pero están esclavizados. Darío Noticias. Y sobre este mismo particular, la arquidiócesis de Managua se solidarizó a través de un comunicado de prensa con el cura Edwin Román. El comunicado cita lo siguiente. La arquidiócesis de Managua lamenta el incidente que sufrió el padre Edwin Román Calderón el día de hoy, refiriéndose ayer 13 de febrero por la noche, al ser retenido él y su vehículo por agentes de la Policía Nacional, generándose una grave discusión con agresión física. Superado el incidente, el padre Edwin Román Calderón continuó su camino y llegó a la casa cural de la parroquia, donde ejerce su ministerio pastoral en Masaya. Esta situación pone en evidencia la falta de un ambiente de paz y se suma a otros actos que no contribuyen a un camino de concordia social. Ante estas y otras expresiones e intolerancia, urge retomar el respecto a los derechos de la persona humana en nuestra patria. Pedimos a todos los fieles continuar orando por nuestros sacerdotes y por la paz en nuestro país. Dado en Managua, ayer 13 de febrero del año 2019, oficina de prensa de la arquidiócesis de Managua. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Live. Recuerde que también puede vernos a través de nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Darío Radio. En otro orden de información, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha hecho pública una carta dirigida al presidente Daniel Ortega, en la que le pide que respete los acuerdos llegados con la misión europea que visitó Nicaragua. Estos acuerdos son lo siguiente. La liberación de los presos políticos, el cese a la represión y que regresen los organismos internacionales. La carta resalta lo siguiente. Entre los aspectos más relevantes de la carta, señala en la reunión que la delegación de parlamentarios europeos mantuvo con usted, refiriéndose al presidente Ortega, se le trasladaron tres peticiones. Libertad de los presos o, en su defecto, paso a un régimen de casa por cárcel. Cese de la represión contra la sociedad civil y la oposición y permitir el retorno de las organizaciones internacionales a Nicaragua. Hasta el momento, su gobierno no ha dado ningún paso para que permita deducir intención alguna de satisfacer estas peticiones. Las noticias, que recibimos con consternación, apuntan más bien en la dirección contraria. A ello se suma la frustración que nos produce comprobar que las personas a las que creíamos a salvo tras la reunión con los diputados europeos se ven ahora sometidas a presión y acoso. Esta situación resulta intolerable, puesto que constituye una falta de respeto a la palabra dada por parte de su gobierno. Igualmente, intolerable resultan las acusaciones vertidas contra la delegación del Parlamento Europeo, insinuando que esta institución forma parte de un complot para provocar un golpe de Estado en Nicaragua. Pero lo que más se consterna es constatar la indolencia de su gobierno a la hora de tomar iniciativas que permiten vislumbrar una vía de salida a la crisis social. Ante estos hechos, no puedo por menos que expresarle la protesta de la institución que represento. Le anuncio que el Parlamento Europeo hará pública su condena y pedirá asimismo a la Unión Europea que actúe en consonancia con la gravedad de la situación que se vive en Nicaragua. Si el régimen no da muestras concretas de que se respectan las tres peticiones que se le han sido solicitadas, habrá muy pronto medidas. Antonio Tajani Darío Noticias Este jueves arribó a Managua Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y aunque no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, se especula que su visita a nuestro país sea para reunirse con el presidente Daniel Ortega. Veamos el momento en el que fue consultado por la prensa y dijo que no podía hablar. ¿En qué momento la OEA va a poder hablar con la prensa? ¿En qué momento la OEA va a poder hablar con la prensa? Siempre vienen al país, no dicen nada, queremos saber, vienen a tratar de reanudar el diálogo, a tratar de ayudar para que el diálogo se retome. Vamos a tener la oportunidad de comunicarse y ahora estamos. ¿Van a reunirse con el gobierno? ¿Vienen a reunirse con el gobierno, señor Tom? Darío Noticias El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, anunció desde la sede de las Naciones Unidas la conformación de un grupo de países que incluye a China y Rusia, supuestamente para implementar estrategias que hagan frente al supuesto injerencismo de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, nosotros estamos comenzando un trabajo colectivo de este grupo de países y efectivamente en todas las instancias y en todos los organismos del sistema de Naciones Unidas, de las instancias multilaterales, este grupo de países de manera conjunta va a ir organizando una estrategia y un plan que, insisto, no es solo para la defensa en este momento de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo. Esta es una coyuntura. Se trata para la defensa de los principios del derecho internacional público, de los derechos de nuestros pueblos a vivir en paz, sin injerencias, sin intromisiones, sin amenaza con el uso de la fuerza. Y lo estamos haciendo de manera colectiva. Y efectivamente, aquí por ejemplo está el representante permanente de Rusia, o está China con nosotros también, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De manera que desde el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, todas las instancias nosotros vamos a tener acciones conjuntas y coordinadas para hacer defender los derechos de nuestros pueblos y el derecho internacional. Darío Noticias Una abogada en la ciudad de Chinandega demandará por supuesta negligencia médica a médicos del Hospital España de esa ciudad por la muerte de su hijo. Veamos el reporte que nos ha preparado nuestra corresponsal en ese departamento, Katia Reyes. Sabina Matilde Enríquez sepultó ayer miércoles a su hijo Julio Jeremías Campos, quien fue diagnosticado en julio del año pasado con insuficiencia renal crónica. El joven ingresó al Hospital España el pasado 4 de febrero para la recolocación de un catéter a través del cual le realizaban las diálisis y siete días después falleció. Él no era candidato a hemodiálisis y al hacerme esta incisión cortaron el tritoneo, le quitaron la facultad de vida, lo dejaron de sangrar durante 22 horas porque el doctor me le percoró. Según Enríquez, quien es abogada y documentó los difíciles momentos vividos por su hijo en el centro asistencial, emprenderá una demanda judicial en contra de los médicos que considera fueron negligentes. Y oí los detectores que mi hijo tenía con un tubo endobranquial, oí como mi hijo agonizaba y me volvieron a sacar de la sala. Entonces yo voy a acusar por mala praxis al doctor Benjamín Gurdén, por negligencia médica al doctor José Romero, y por homicidio imprudente de acuerdo al artículo 141 del Código Penal. Darío Noticias Y por último, el hijo del legendario pelotero Roberto Clemente ha pedido a las autoridades que organizan la serie entre Nicaragua y Puerto Rico un encuentro deportivo de béisbol que se cancele el evento por la inseguridad en este país y el contexto actual que atraviesa Nicaragua. Estas fueron sus declaraciones. Por razones de seguridad, quizás no es el momento adecuado para realizar tal actividad. Mi padre fue a Nicaragua un acto humanista y comprendo que el deporte unifica, pero debe ser en momentos adecuados, en momentos precisos, ¿verdad? Así que, dadas las autoridades que están básicamente organizando esta actividad, les sugiero que reconsideren quizás una futura fecha al utilizar el nombre de mi padre, pues, obviamente siempre queremos que sea de una manera muy positiva basado en sus creencias y en su motivación. Darío Noticias Es todo lo que tengo que informar en esta edición de Noticias Live de hoy, jueves 14 de febrero, será hasta el día de mañana. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Les deseo que tengan una excelente noche. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Surd Rocío Noticias